Bueno, hoy es un gran día para Tres Media, inaugurada VAR, y además están siendo unos grandes días para Espejo Público. ¿Cómo fue dar esa noticia de la abdicación del Rey en directo? Mira, lo mejor fue la hora previa. Cuando nos citan y nos dicen, convocatoria del presidente Rajoy a las diez y media en Moncloa, no sabemos el motivo, yo recuerdo esa sensación de, ay por Dios, aquí se gesta algo importante, y a partir de ahí, pues SMS, todos empezamos a llamar a nuestras fuentes y nos decían, no es crisis de gobierno, es algo más. Y claro, empiezas a barajar opciones, opciones, y al final dices, tiene que ser la abdicación del Rey, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante. Empezamos a las nueve y acabamos a las tres, y yo creo que hicimos un programa muy completo, en que además entraron, bueno, ministros, expresidentes, tuvimos un perfil muy completo de lo que era el reinado de Juan Carlos y de lo que se avecinaba con Felipe VI, ¿no? Y además es un programa que tuvo muy buena audiencia. Ahora mismo, ¿cómo te estás planteando el verano? ¿Quieres seguir ahí hasta que acabe todo lo que está pasando con la monarquía? ¿O tus vacaciones son tus vacaciones? Tú sabes que los que estamos acostumbrados a contar cada día noticias, lo queremos contar todo. De hecho, yo cuando dejo de trabajar y empiezo mis vacaciones, siempre pienso que no pase nada, que no quiero perdérmelo. Y cuando ha ocurrido, en los primeros días he llamado y he dicho, oye, si me necesitáis estoy aquí. Que vamos siempre en casa, me dicen, pero estás loca, pero aprovecha, pero vete, desapareces, conecta. O sea que me gustaría que estuviese casi todo ya contado, lo que pasa que bueno, también en julio y agosto tienen que pasar cosas, ¿no? Hablando de que hay cosas que no te gustaría perderte, ¿cuál es la noticia que te gustaría dar? Y no me vale el fin de la crisis, que ya me lo han dicho todos los de informativos y tal. Es que el fin de la crisis como tal, que es verdad que es una gran noticia que todos hemos querido dar, no existe. O sea, no hay un momento en el que digas, ahora, aquí se ha acabado la crisis, ¿no? Es evidente que ese momento como tal no va a llegar. Van llegando indicios, llamados brotes verdes, bueno, pues síntomas de una cierta recuperación, pero nunca podemos decir, aquí termina la crisis, ¿no? La crisis, yo creo que, o por lo menos la recesión la vamos a ir notando durante muchos meses más, ¿no? Pues hombre, me gustaría contar buenas noticias. Yo creo que ya nos toca después de seis años, ¿no? Tampoco aspiro a mucho, pero bueno, una reducción considerable del paro, bueno, pues que la gente no tenga problemas para pagar la hipoteca, que aumente las exportaciones, que no haya tantas personas con una situación desesperada, es decir, buenas noticias económicas, y el Estado es larguísimo, ¿no? Oye, hablando también de, volviendo un poco al tema de la política, justo habéis tenido a Pablo Iglesias en el grupo A3 Media, ¿cómo estás viendo tú todo eso? Ahora se dice que el grupo A3 Media como que le tiene menos desde que han acabado las elecciones europeas. Bueno, realmente a Pablo Iglesias se le ha entrevistado en la sexta noche, pero no es que fuese una entrevista, es que era colaborador y desde que ganó un cinco escaños, creo que se le ha entrevistado una vez y se lo vuelve a entrevistar este sábado, es decir, que son en tres semanas dos veces, no creo tampoco que se haya reducido mucho su presencia, ¿no? Pero, vamos, yo creo que él seguirá teniendo el papel que tenía, no sé si tanto como colaborador o como entrevistado, hasta que se vaya a Europa, ¿no? Hablando de la sexta, ayer Ana Pastor nos decía que para ella era entrar en la Champions League, el poder competir contra Espejo Público y ayer ganasteis un premio. ¿Dijo Pastor? ¿Pero en qué horario? ¿Se refiere a lo que han o...? No, 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 se refería a estar... En la nominación. En la nominación, que para ella era como entrar en la Champions League, poder estar con él. Qué buena es, qué generosa es. Fíjate que yo vi que los nominados eran Ana Pastor y Ferreras y dije, vamos, este año, no que sea imposible, es que, vamos, ya ni me acordaba de la gala. Y fue ella la que me avisó y me dijo, ¿dónde estás? ¿Que no te veo? Y dije, pues estoy metiendo en la cama porque con mis horarios ya no puedo recoger premios. Pero, vamos, convencidísima de que se lo daban y, bueno, pues me he despertado con sus felicitaciones. Y tú, contentísima, imagino. Pues mucho, mucho, porque es curioso, lo de los premios con el tiempo te da la sensación de que, bueno, pues que tal vez cuando lo estás esperando, cuando te han nominado, es uno más. Pero en el momento en el que te lo dan, siempre lo coges con mucha ilusión, pero no por ti, sino por tu gente, por tu equipo. Porque ves que tu gente, y estoy hablando de maquillaje, peluquería, producción, realización, les hace una ilusión bárbara. Porque además es un premio para ellos, o sea, cuando me dieron el Ondas no dejaba de ser Susana Griso y lo sienten suyo, pero no es lo mismo, ¿no? Y en este caso, que es premio al mejor programa de actualidad, te puedo asegurar que lo notable he percibido en el ambiente del equipo, que era muy positivo y estaban todos encantados, ¿no? Para ir acabando, oye, te has visto que tu foto está en la zona del restaurante. No lo he visto todavía, no. Está en la zona del restaurante, ¿qué te parece? Bien, bien, porque yo soy de Manduka. O sea, mi gente me conoce, soy de las que necesito siempre comer, porque tengo como necesidad de, me imagino que es el cansancio físico, y siempre es como, ¿dónde comida? O sea, a ver lo canapés, pero seguro que hay canapés, ¿no? Y en cambio lo de las copas y tal puedo prescindir. O sea, que estoy en el lugar adecuado, oportuno, donde hay Manduka.